La familia de Alberto Barra, un señor que ya hace unos años que ha fallecido y que tenía una tienda importante, él se dedicaba a vender en el campo sobre todo, bueno, ha fallecido también su esposa, por lo tanto sus hijas decidieron donarnos toda la mercadería, que ellos tenían dos garajes casi repletos de ropa, esto sí que es vintage, Marcelo, es realmente una ropa bien de antes, maravillosa, tenemos hasta los jeans topeca, imagínate vos los topeca, y muchas otras cosas, gorras, camisas, bueno, todo lo que se puede pensar, vestidos, vestidos de comunión, vestidos para niñas, para adolescentes, un montón. Bueno, entonces hemos decidido llamarlos a ustedes para que esto se haga público y entrar en una gran oferta. Nosotros, todo lo que vamos a tener en oferta ahora va a ser la ropa que teníamos de antes. Esta ropa, como es ropa vintage y ropa muy buena, es un precio un poco más elevado para darle el valor que merece. La ropa que teníamos de antes, del verano pasado, que ya la pusimos todas, todas en exhibición, estamos vendiendo dos camisas para varón a 500 pesos cada una, dos camisas para mujeres, 500 pesos cada una, dos remeras para señoras de algodón, dos por 500 pesos, dos por 500 pesos. Entonces, a ver, yo creo que es la oportunidad como para que la gente se acerque a darnos una mano, a colaborar como siempre con nuestra escuela y, bueno, y beneficiarse ellos, porque esto también uno lo hace para beneficiar a toda la gente que se acerca a nuestra escuela. Es así. En cuanto al robo que sufrió la institución, ¿alguna novedad, algún avance, alguna línea investigativa? ¿Te volvieron a llamar, Silvia? No, Marcelo, no. Desde ese día que nosotros hicimos la denuncia del robo que estuvieron, nunca más se comunicaron con nosotros. Nunca. Yo he ido personalmente, he dado datos que me habían dado a mí, casi certeros del lugar a donde podían haber al menos sustraído las monturas, quienes eran, pero no. No, 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 no. Mi palabra no ha sido escuchada y, por lo tanto, esta lucha que también seguimos para poder recuperar parte de ese material que nosotros habíamos reunido en casi 20 años de nuestro trabajo. Y, bueno, ahora logramos comprar una montura, ahora una montura que está en más de un millón de pesos. Esa montura ya la tenemos. Y, bueno, y aparte de todo el gasto de las cámaras y todo lo que se ha puesto, ahora tenemos una seguridad inmensa. Pero lo que nosotros hubiésemos querido que, de la otra parte, que las autoridades se preocupen porque esas monturas no eran para, eran monturas para la discapacidad, eran monturas especiales. O sea que no la pudo haber llevado alguien que no conocía realmente lo que estaba llevando. Y, bueno, eso era de un valor increíble y, bueno, y ya está. Ya la hacemos por perdida.